Inversión inmobiliaria. Problema de práctica, usando una nota, hipoteca de apreciación compartida. Prefárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el ícono, en el lado izquierdo. Problemas de práctica en la pestaña 5150, hipoteca de apreciación compartida. Tenga en cuenta también que, al usar o le note, eche un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva nuestros problemas de práctica. También están en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, sin embargo, con transcripciones. Transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escuchar o leer en ellas. Cerrando el ícono, tenemos nuestra información arriba, los cálculos abajo, estamos haciendo otra variación del préstamo. Vamos a comparar y contrastar eso con el préstamo estándar, el préstamo estándar a 30 años fijo. Esa sería la forma típica en que abordaría cualquier tipo de variación del tipo estándar de préstamo. La novedad que vamos a agregar con la hipoteca de apreciación compartida es el concepto de que el prestamista quiere una parte de la apreciación de la propiedad para dar términos más favorables, posiblemente una tasa de interés más baja. Veamos cómo se desarrollaría eso. Primero, solo mirando un préstamo fijo estándar a 30 años, préstamo a 100.000 años, 30 meses, 360, tasa, 10% y este ejemplo, los pagos podrían calcularse usando la función de pago PMT, la tabla de amortización 877.57. Luego se puede construir con los pagos de todos modos, todo el camino hacia abajo. Los intereses y la reducción del préstamo se dividen a continuación, los intereses disminuyen a medida que pasa el préstamo, la reducción del préstamo aumenta y el préstamo se amortiza en su totalidad al final del plazo, al final de los 30 años, o 360 pagos indicados por el cero a continuación. Veamos cuál será la diferencia, o la de nuestro nuevo factor aquí. Así que tenemos nuestros vatos. Los vatos serán la casa en 110.000 que estamos imaginando que vamos a poner 15.000 que es aproximadamente el 13.64% y eso significa que el monto del préstamo 110 menos los 15.000 serán los 95.000. En este ejemplo, todavía tenemos los pagos 360 a 30 años, la tasa que vamos a decir es del 8%. Ahora el escenario que podemos imaginar aquí entonces, fíjense que esto es un poco menos estandarizado de un acuerdo, pero se puede ver la esencia del acuerdo, ¿cómo podría funcionar este tipo de acuerdo, verdad? Le decíamos, oye, mira, queremos pedir un préstamo. Nos gustaría obtener una tarifa más baja. Nos gustaría recibir un pago menor. ¿Cómo lo sabes? ¿Hay alguna forma o opción de hacer esto? Analizamos algunas opciones en el pasado que reducirían el riesgo, con respecto a que la inflación aumente con el tiempo con una tasa ajustable, o tener el ajuste de la inflación. Por ejemplo, esos son dos métodos para quitar el riesgo del prestamista, poniéndolos más en el prestatario y, a cambio, el prestamista a menudo en lugar de poder ofrecer términos más favorables debido a que tienen menos riesgo que están asumiendo en. Otra opción podría ser que haya una parte de la apreciación en la propiedad. Entonces, la suposición es que la propiedad va a subir de valor, el prestamista podría decir, oye, mira, si nos das una parte de la apreciación en el valor de la propiedad, entonces podemos. Podemos tener eso en cuenta y posiblemente luego darle una tarifa más baja basada en ese tipo de, ese tipo de participación en el aumento en el valor de la propiedad. Entonces, la suposición aquí, entonces sería que el 8% es una tasa favorable para lo que sea básicamente el medio ambiente debido al hecho de que va a haber una apreciación compartida, que vamos a decir que es del 30%, por lo que el valor de la propiedad sube, va a haber una apreciación compartida del 30%, ahora fíjense en los detalles, que ese es el tipo de esencia de esto, los detalles de esto pueden ser un poco que quieras asegurarte de que estás cubriendo todas las bases en este tipo de cosas. Porque entonces podrías preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo podría mantener la propiedad? ¿Puedo quedarme con la propiedad para siempre? Y luego nunca, ya sabes, nunca vendo la propiedad, y por lo tanto, nunca me doy cuenta de una ganancia. Nunca tengo que darte el 30% del precio de venta. Bueno, uno pensaría que no. El banco probablemente iba a decir, oye, mira, queremos que vendas la propiedad o que te des cuenta de la ganancia de la propiedad, en algún periodo de tiempo en el futuro. Básicamente vamos a decir 5 años aquí. Así que la suposición va a ser que lo vendemos en 5 años. Entonces podrías decir, bueno, ¿y si quiero quedarme en él durante 5 años? Luego podría mirar los términos del acuerdo, y ver si los términos del acuerdo permitirían o no, entonces tener una tasación de la propiedad, posiblemente y pagar el monto de la apreciación en ese momento, o continuarla hacia adelante, o algo así. Y también podrías ver una situación, podrías decir, bueno, ¿qué pasa si la propiedad baja de valor? La suposición general sería que no debería nada. Sobre la apreciación de la propiedad si la propiedad disminuyó de valor. Pero, de nuevo, eso es algo que querrás asegurarte de incluir en el acuerdo. Así que, de nuevo, la conclusión es que la idea sería, si consigues la propiedad a 110.000, tienes un préstamo de 95.000 dólares. Vamos a dar una tasa favorable. Asumiendo que la propiedad va a subir de valor a lo largo de los años en el futuro, nos gustaría evaluarla o venderla en 5 años, y luego nos paga el 30% de la apreciación en el valor de la propiedad. Esa es la idea general. Entonces, si tuviéramos que hacer nuestro cálculo, el préstamo real es bastante sencillo, el mismo tipo de préstamo estructurado en el préstamo que hemos visto en el pasado. Pero luego, cuando pensamos básicamente en vender el préstamo y nuestras opciones en el futuro, tenemos que tener en cuenta la tasación, o el interés del 30% para el prestamista en ese caso. Entonces, por ejemplo, si el pago, el cálculo del pago, el mismo tipo de cálculo aquí, vamos a decir PNT negativo, la tasa sería la tasa del 8% que nos dieron dividida por el 12 para llegar a la tasa mensual. El número de periodos sería lo que, 30 por 12 o 360 recogiendo el valor presente de 360, simplemente siendo el valor de 95.000 del préstamo, tendríamos los pagos en el 690, 7.08 en los pagos, vamos a decir que lo vamos a mantener durante 5 años y luego venderlo, y o al menos evaluarlo para evaluar la participación del 30% en el prestamista. El prestamista está diciendo, queremos tener un 30% de participación, por lo que esperamos que lo mantenga durante 5 años y básicamente lo evalúe, o lo venda en ese momento, dándonos entonces el 30% no del precio de venta, sino el aumento de la apreciación sobre el costo de los 110.000, así que entonces vamos a asumir la razón. Entonces vamos a decir que la apreciación de la vivienda es del 25% en el momento en que estás haciendo el préstamo. Esta, por supuesto, sería una de las suposiciones que harías. Tú dirías, bien, bueno, esto tiene sentido para mí desde el punto de vista de la inversión, ¿cuánto se apreciará el valor del préstamo? Podemos suponer que se está apreciando un 25% aquí, y que después de 5 años, podríamos venderlo o tasarlo en 137.500, si ese es el caso, ¿cuánto tendríamos que pagar al prestamista? Bueno, tendríamos el saldo que tendríamos que pagar al prestamista. Ese sería el saldo del préstamo que aún se va a adeodar. Y podemos calcular eso usando una fórmula, o podemos usar la tabla de amortización. Es decir, si miro la tabla de amortizaciones a los 5 años, 90.00316. Así que lo haremos en un segundo, 90.00316. O podemos hacer un cálculo para ello en términos de un cálculo del valor presente, que sería la suma de los pagos de ese momento. Por lo tanto, podríamos decir que el valor presente es negativo. La tasa sería entonces el 8% dividido por 12 comas. Entonces el número de periodos sería el 30 menos 5, o 25 en años. Y luego multiplicaremos eso por 12 para llegar a los meses, y luego comaremos el pago sería el cálculo de pago de los 690, 7.08 que nos llevará una vez más a ese saldo final. Así que esto sería lo que tendríamos que pagar. En otras palabras, si lo vendemos, vamos a ver este cálculo un poco más a fondo en un segundo. Pero si lo vendemos por 137.500 tendríamos que pagarle al banco esos 90.003636 del préstamo que quedó, y tendríamos que pagar la apreciación del préstamo, o el 30% de la propiedad, o el 30% de la misma. En otras palabras, la propiedad subió de valor si la vendemos por 137.5 menos el costo, no el monto del préstamo, sino los costos. 110.000 subió su valor en 27.000 si tomamos ese punto de 27.000 cero veces, o 3, el 30% de eso. Sostén un segundo punto 3, no 3. Hagámoslo de nuevo. 137.500, menos 110, ganancia multiplicada por el punto 3. El 30% nos daría entonces el 8.250, por lo que el 8.250, tendríamos que pagar más del monto del préstamo. Así que tenemos eso más el monto del préstamo. 9031, 6.36 tendríamos que pagarle al banco. 98.566, así que esa es la idea general de ello. Ahora podríamos decir, bien, bueno, ¿cuál es realmente la tarifa si incorporo ese costo? Entonces, en otras palabras, si tomo ese costo y hago una proyección, ¿cuál es la tasa efectiva que estaríamos usando? Porque recuerda que esa tasa efectiva es una tasa que luego podemos usar para determinar si es una buena inversión para nosotros. Esa es una de nuestras herramientas que podemos usar. Así que trate de incluir el costo de esta tasación del 30% desde la cama. Banco y ver si podemos trasladar eso a la tasa efectiva. Entonces, para eso, podríamos usar la función de tasa, o podemos usar un cálculo de TIR. Echaremos un vistazo a ambos formatos aquí. Así que podríamos decir que la tasa sería el número de períodos, el número de períodos sería, entonces podríamos pensarlo en años. Podríamos decir que 30 años. Lo siento, no 30 años, 5 años. Podríamos decir 5 años por 12 para luego obtener el número de meses. Así que 5 años por 12, el pago sería el 690, 708 para el pago, el valor presente sería, y tiene que ser, el negativo en el valor presente sería el monto del préstamo, el 95 mil y luego la coma el valor futuro es básicamente lo que tenemos que pagar al prestamista, que va a ser este 98 mil 566, tomamos todo eso, que luego sería la cantidad mensual, lo multiplicamos por 12 para obtener la tasa anual, que sería alrededor de 9.4. Ahora esto podría ser un poco más intuitivo si hacemos esto con el cálculo de la TIR mirando los flujos de efectivo, y lo veremos en breve. Ahora, si tuviéramos que construir la tabla de amortización, una tabla de amortización directa, así que estamos asumiendo que vamos a venderla, o al menos evaluarlo después de 5 años, pero todavía tenemos solo una tabla de amortización a 30 años. Así que los 95.000 era el monto del préstamo que teníamos en la parte superior. Luego calculamos que los pagos serían alrededor de 697, 697, en el pago, el interés calculado todo el tiempo con la misma tasa de ese 8% que suponemos que es una tasa favorable, debido a la participación de la apreciación, y luego eso va a ser lo mismo todo el camino hacia abajo la una tabla de amortización estándar. Se reducirá hasta 30 pagos y se amortizará por completo, lo que significa que el saldo final es cero. Siendo ese el caso, sin embargo, hemos acordado aquí que básicamente nos vamos a centrar en un marco de tiempo de 5 años, ya sea vendiendo la propiedad o pasándola en ese momento, y observando la apreciación en ese momento. Y eso es lo que estamos asumiendo, básicamente, nuestro acuerdo es para obtener la tasa favorable para que podamos, podamos ver eso con un poco más de profundidad, en términos de suponer, supongamos que lo vendemos en 5 años y hacer esos mismos cálculos que vimos arriba y como un formato más de mesa. Entonces, lo vendemos en 5 años por 137.5, 137.5 es algo que tendríamos que asumir por adelantado, porque tendríamos que decir, supongo que va a subir un 25% para tratar de ver cuáles serán los costos, considerando que tenemos que compartir parte de esa ganancia con el prestamista, entonces diríamos. ¿Cuánto vamos a tener que pagar al prestamista para considerar cuánto nos vamos a quedar en términos de ingresos? Así que vamos a decir que el saldo del préstamo fue de 90.00316, que, de nuevo, podríamos calcular, o probablemente podríamos más probablemente, lo obtendría de la tabla de amortización aquí, lo que significaría que después de 5 años, obtuvimos los 90.00316, que todavía le debemos al prestamista. Así que si lo vendemos en ese momento, como de costumbre, nada nuevo. Tendríamos que pagarles esos 90.00316. Sin embargo, la novedad es que también tendríamos que darles una parte de la revalorización en la propiedad. Entonces, para eso, vamos a decir, cuánto se apreció. Solo vamos a decir que lo vendimos por, una vez más, ese 371.375, el mismo precio de venta y el costo no es el monto del préstamo. Fueron 95.000, el costo es por lo que lo compramos. Así que la apreciación se va a basar en, ya sabes, el costo frente al precio de venta. Por lo tanto, el costo 110.137.5-110 nos da un aumento de apreciación de 27.500 en el valor de la propiedad. Si luego tomamos el 30% de eso para el prestamista, porque están compartiendo nuestro agradecimiento, llegamos al 8.250. Así que ahora tenemos que pagar el préstamo en ese momento, 90.316. Si lo vendemos más, tendríamos que estar pagando el 8.250. Así que si lo sumamos, llegamos al 98.566 y así, en esencia, tendríamos. Entonces, si lo vendemos 137.5, menos el 98.566, tendríamos, básicamente, el 38.934, procede. Esta no es realmente la ganancia que estamos calculando para los impuestos, o esto es, ya sabes, los ingresos después de que pagamos, básicamente el monto del préstamo. Así que esa sería la idea general, el tipo de idea general aquí, si se calcula la TIR y se observa que podría haber un acuerdo. Y como dije, estos acuerdos son un proceso menos estandarizado, pero podrías tener un acuerdo que básicamente diga, oye, mira qué pasa si yo, después de 5 años, quiero pagarte el valor de tasación, tomando la tasación, pagando el 30% en el 8.250, quedándote con la propiedad y continuando pagando el préstamo durante el resto de los 30 años, o algo así. Tú, podría imaginar que un acuerdo como ese estuviera en vigor. El concepto general, por supuesto, es que el prestamista baja la tasa a cambio de obtener alguna participación en la apreciación, que tendrían que definir de alguna manera para poder hacer un cálculo racional sobre, ya sabes, los beneficios de la misma. Entonces, si hacemos un cálculo de la TIR, que nos podría dar una idea similar de esto, de este costo efectivo, se vería, algo así. En el período cero, obtuvimos 95.000 del prestamista, y luego los usamos para comprar la casa. Luego tenemos las salidas de los enfermos del 697, y lo estamos haciendo mensualmente, todo el camino hacia abajo durante 5 años, 5 veces 12 son 60. Así que ahora estamos aquí abajo en 60, y luego en el último. Tenemos este giro adicional, porque ahora va a haber una salida si lo vendemos de 90.000316, más los 697, que tenemos que pagar, más tenemos que pagar esos 8.00250, la parte de la apreciación en el valor. Así que eso nos va a dar ese 99.263, flujo de vuelta al prestamista al final, flujo neto, 45.391, y la TIR, la tasa a la que esta serie de pagos sería 0, entonces, es del 9,4%, por lo que si me desplazo hacia arriba y digo que el 9,4%, eso es lo que calculamos aquí en la tasa efectiva. Para mí, este cálculo de la TIR es un poco más intuitivo. Se puede utilizar como un cheque para el cálculo de la tasa efectiva o, ya sabe, como un sustituto de la misma. Así que fíjate que si estás haciendo este tipo de acuerdo, entonces podrías estar haciendo estimaciones en el futuro de nuevo, estás tratando de decir, ¿cuál va a ser la apreciación de la propiedad, cuánto voy a tener que pagar al banco, y luego cuál va a ser mi rendimiento en ello? Entonces, por ejemplo, si tienes el mismo tipo de configuración, el mismo tipo de problema, entonces podrías mirar tu tasa efectiva, a menudo, cuando estás pensando en este tipo de inversiones, como la tasa a la que puedes comparar con otros proyectos. Entonces, si estás comparando otros proyectos u otras oportunidades de inversión que conoces, podrías estar diciendo, oye, mira, voy a tener en cuenta lo que creo que mi tasa de rendimiento requerida es la tasa que espero tener un rendimiento, y posiblemente variarlo dependiendo del grado de riesgo que esté involucrado. Entonces, si miras esto, podrías decir, me gustaría establecer esta tasa efectiva, por ejemplo, en alrededor del 15% que dices que quiero, quiero, si voy a asumir esto, asumir este riesgo en el futuro y todo eso. Quiero una tasa efectiva basada en mis cálculos, en lo que sabes, quiero poner mi dinero para obtener un rendimiento del 15%, sí. Y entonces, si hicieras esto, y nosotros hacemos esto en Excel, y tuvieras todo configurado en este formato, atado, entonces tu pregunta sería, bueno, por cuanto tendría que venderse la propiedad en el futuro para generar una tasa de rendimiento, o un costo efectivo del 15% y podrías. Y podrías hacerlo usando una herramienta en Excel llamada Goal Seed Meeting. Y esa herramienta básicamente dirá, me gustaría que establecieras esta celda en 15% aproximadamente 14.99 cambiando esta celda en la parte superior. En otras palabras, cambia esta celda el aumento porcentual, en la tasación que luego calculará el precio de reventa a lo que sea necesario, de modo que obtenga un costo efectivo aquí del 14, 15% aproximadamente y esa es una forma en que puedes, más o menos, puedes tratar de pensar si estos tipos de escenarios diferentes, usando ese objetivo, busca y luego regresa a la apreciación. Entonces, si ese fuera el caso, tendría que subir en 145.065, lo que significaría que el precio de venta tendría que ser de 272.13. Si viéramos ese cálculo, si se vendió por 272.13, el saldo del préstamo va a ser de 90.003.16. Obtenemos de la tabla de amortización, 90.003.16. Y luego tendríamos los 272.13, menos el costo, que seguiría siendo 110, lo que nos daría una apreciación de 160.002.13. Tomamos eso por el 30% de la cantidad que luego se le debe al prestamista. Obtienen el 30% o 4.864, lo que significa que el saldo del préstamo 90.003.16 más ese 4.864, es lo que le debemos al prestamista. 138.380 el precio de venta menos lo que debemos al prestamista nos da entonces que 131.833. Equilibrar. Y si tuviéramos que calcular nuestra TIR en esto, ahí está el 95, aquí están los 6, los 6.797, cada periodo. Y luego, al final de 5 años, tendríamos que pagar este tiempo que tendríamos. Estar pagando los 90.0090.316 más el último pago, 697, y el banco, tenemos que pagarles por la apreciación, que sería 48.064 en este caso, por 8.064 eso nos daría nuestro 139.77 y eso nos daría, entonces nuestra tasa a la que esta serie de pagos sería 0, que sería el 14.99 o alrededor del 15%, así que esas son algunas herramientas que puedes usar aquí. Tenemos esto en Excel. Trabajamos a través de esto en Excel, si desea trabajar en un problema de práctica en Excel con esto. También tenemos esta hoja de cálculo en Excel en el problema de ejemplo, por lo que puede mirarla y usarla para cualquier propósito para el que pueda ser útil. Así que.